Personalidad Personalidad No es algo que te falta a ti Hay diversidad Todo está bien, no se ha creado así Que las murallas caigan Y que no haya más separación Y tú verás Hiciste una vida mejor Un lugar para vivir Así que Hermanos, levante las manos El amor es lo que nos unirá Hermanos, levante las manos Es tiempo de demostrar su amor El amor de Dios nos cambió Hazémonos cada día más Unidad Es algo que nos falta ya En esta sociedad Oh, sin saber terreno celestial Que pronto vendrá Y todo cambiará Y todo cambiará Y nunca caerá Él no fallará Y una vida mejor será Oh, su amor permanecerá para siempre Hermanos, levante las manos El amor es lo que nos unirá Hermanos, levante las manos Es tiempo de demostrar su amor El amor de Dios nos cambió Andémonos cada día más Oh, yeah Oh, yeah